En ese momento estamos en comunicación telefónica con Alexis Mora, él es arquero del Unión Guaral en este torneo de la segunda división nacional. El primer partido Unión Guaral ha empatado sin goles frente a la Unión Tarapoto y lo que se viene es el partido con el Sport Boys del Callao, un partido muy fuerte dentro de la segunda división. Alexis Mora, muy buenas tardes, tu saludo para el pueblo de Chancay. ¿Qué tal, Georgina? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, toda la gente Chancay, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Coméntanos, Alexis, este primer partido que has tenido como titular dentro del equipo del Unión Guaral. Sí, bueno, contento, en lo personal contento porque, bueno, este año el profesor de hoy vino a dar la confianza de tener la portería buena del Unión Guaral, ¿no? Que siempre es complicado, ¿no? Como todo lado, ¿no? Pero, bueno, contento por mi parte y un poco fastidio se puede dar por los pasos, ¿no? Como si tuvimos para ganar de local, pero, lamentablemente no se pudo, hay un equipo complicado, con experiencias, con gente de experiencia, jóvenes, así que, bueno, no se pudo, así que esperar el partido este contra el gol cesado, ¿no? Claro. Una consulta, ¿cuánto tiempo tú tienes en el Unión Guaral? Ya, con esto es mi tercer año. Tercer año, ¿no? Claro, tercer año. Claro, y lo que recordamos es que el año pasado, en el último partido, creo que tú estuviste titular, ¿no? En el partido de Unión Guaral, con los caimanes, si no me equivoco, y justo estaba el profesor, pues, este, el actual entrenador estaba, este, también ya dirigiendo ese partido, ¿no? Sí, sí, también estaba. Bueno, el último partido del año pasado fue con Minero. Ah, con Minero, ¿no? Con Minero, sí, con Minero fue el que ganamos a 1-1. Claro, claro, claro. El partido fue con Calván y al lado de Chandelante. Ah, ya, ya, ya. Y, este, bueno, han conversado ustedes sobre, sobre esto, por ejemplo, el profesor te ha dicho, este, antes, este, en los entrenamientos, este, que tú ya ibas a ser el titular para este año en el Unión Guaral, ¿cómo se da eso? Eh, bueno, sí, bueno, cuando llegué, siempre, el profesor me dijo que, bueno, esto era mi oportunidad este año, bueno, que iba a venir también, que hice a Blanco, que iba a tener que luchar también, ¿no? O sea, que el puesto no, no, no se le da nadie, uno mismo se lo sabía, ¿no? Claro. Entonces, él me dijo, vas a estar tú con él, y yo no me voy a llevar a traqueros más, bueno, a un juvenil, vamos a buscar, así que, entre luego, para el titular, ¿no? Y, bueno, gracias a él, me dio la confianza, trabajando, me dio la confianza y, bueno, ahí estamos. Es una, una, una capacidad sana, eh, un titianpanismo, un buen arquero y también, vas a ser una buena persona. Así que, una, una capacidad sana. Claro. Y, este, cuéntanos un poquito cómo ha sido la pretemporada en Unión Guaral, ¿qué te ha parecido a ti todo ese trabajo que se ha realizado previo al inicio del campeonato? Eh, bien, eh, bueno, ha sido profesor de nuevo, eh, como el preparado físico, asistente, bueno, también está mi hermana ahí, el Lolo, pero hay otra gente, y la verdad que se ha hecho un buen trabajo, por la cual, por eso, o sea, se refleja ahí en el partido, bueno, la verdad que no, no hubo goles, pero físicamente estamos bien con esa, a la base que tenemos en la parte temporada, ¿no? Y, a ver, buen grupo también que hay, y buen grupo de profesionales que hay con la comanda técnica que está ahorita. Claro. Ahora, este, se viene el partido con el Sport Boys del Callao, ¿qué te parece? ¿Qué expectativas hay en el equipo? Eh, bueno, eh, siempre con, con la ansiedad de, de ya jugar ese partido, porque hay que caer, es un, una plaza difícil, porque es un equipo difícil, que es un equipo tradicional, bueno, al igual que Guaral, y con las ganas de ir a, de a ganar, nosotros vamos a ganar, a ocupar los tres puntos, porque como te digo, lo hemos trabajado con la finita ese de, 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 para estar en el local, ¿no? Y, claro que va a ser difícil, muy difícil este, además viene, un gol que viene golpeado, de correr allá, este, un a cero con, 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 con los calmanes, así que, pero, tratar de, 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 de setar un buen resultado, ¿no? O sea, bueno, si no se, no se puede ganar, tampoco se pierde, eso es lo de nosotros, ¿no? Así que, eh, desde el, desde el martes que empezamos, estamos concentrados, metidos, ya dimos la vuelta a la página del partido anterior, ya, estamos empezando, solo la vuelta en el Void. justo hoy hemos tenido un partido práctico también en Lima con un aerosol del PC y ganamos 3-0, así que el equipo se va afinando para el sábado, para el fin de semana Claro, por ejemplo, ganar estos amistosos pues de alguna forma les levanta la moral ¿no? A ustedes como equipo previo a este partido tan importante con el Bois Claro, sí, 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 claro que ayuda bastante Los partidos amistosos siempre son buenos para ver que nivel estamos, que nivel seguimos ¿no? Y lo que vemos es que siempre están las ganas la concentración sigue igual tratamos de buscar lo que nos saltó ahora último esta última fecha que es ser un poco más contundente y tratamos de hacer eso contundencia y eficacia ¿no? Así que a ver si camino vamos por eso estamos de lado estos días Y el siguiente partido, la tercera fecha va a ser con el Sport Loreto de visita también ¿no? Sí, sí, también una difícil o sea, nos toca dos de salida ¿no? Ahí recién también una plaza difícil también ¿no? Un campo sintético así que va a ser también una plaza difícil ahorita estamos metalizados en el partido de fin de semana para sacarlo adelante Efectivamente Alexis Mora ¿tú cuántos años tienes como arquero? ¿Cómo así te inclinaste o te decidiste para finalmente estar en el fútbol profesional o dedicarte ¿no? Así por completo al fútbol Viendo bien ya tengo ya como 15 años Sí, sí 15 años 15, 16 años jugando al fútbol empecé a los 13, 14 años no sé si había estado en menores de cristal ahí empezó mi carrera de arquero ¿no? Y bueno al principio siempre de chico era era jugador jugador favorito jugaba en el INE mi colegio también interbarrio siempre jugaba entonces hasta que bueno mi clima era por cuarta además que tenía esta ya de edad a los 13, 14 años tenía cabida para jugar para hacer arquero y de ahí empezó todo el cristal el cristal fue que fui a minimizar a hacer arquero en el colegio en el colegio en el colegio claro en todo caso consideras que estar por ejemplo en un equipo de esa naturaleza o de esa envergadura como es el Sporting Cristal como que va definiendo ya tu futuro dentro del fútbol sí, sí claro que me ayudó bastante claro en el minero siempre ha sido una de las mejores los mejores clubes aparte de la U siempre en el futuro en todo en el cristal siempre ha sido el primero creo yo y yo sepa no sé si ahora se dirá pero lo que sé siempre ha sido lo mejor y la verdad que me ayudó bastante para mi formación claro que bueno realmente bueno Alexis muchísimas gracias por esta entrevista ya nos estaremos viendo ahí durante los partidos ¿qué le dirías a los chancallanos a los jovencitos que quieren seguir en el fútbol hay muchísima gente en la actualidad que quiere enrumbar su vida específicamente en el fútbol ¿qué le dirías tú? bueno más bien gracias a ti la entrevista de Yodina bueno si algún consejo darle a los jóvenes que si desean cumplir su sueño bueno seguirlo con esfuerzo con dedicación y principalmente con humildad siempre ¿no? siempre pisar los pies sobre la tierra no crecen más que nadie pero lo principal siempre es una fase al máximo ¿no? y cumplir hasta lo que uno desea eso es lo que siempre he dicho y cuidarse en lo personal que es lo principal y este y bueno eso es siempre lo que siempre he dicho a los jóvenes a la gente que yo conozco y bueno hay que también que se está contiendo que hay gente ahora de equipos profesionales como en Segunda gente de la zona hay con Arroyo que le dice Mamita con su con su con su con su también la Soca también está ahí en el equipo y va a la gente igual o sea también la gente que vaya al estadio porque hay gente de la zona siempre siempre había ese problema que no había gente de la zona gente de Lima pero en esta oportunidad de este año si hay gente igual también con Soca no hay gente de la zona así que decirle a la gente que te van a apoyar pues no y hay gente que hay chicos profesionales cuando hay equipo profesional